Siempre inicio los viajes desempacando la maleta para tener todos los looks organizados. Esta parte me encanta porque me recuerda cuando trabajaba de stylist. Ya que tengo todo organizado, procedo a grabarles el look que voy a usar el día de hoy. Es nuestro primer día en Wyoming. Pausa porque un besito siempre está bienvenido. Seguimos. Luego bajamos al lobby para comer algo antes de ir al pueblo. Acá eran las 3 de la tarde, pero yo siempre pido desayunos a la hora que sea. Por favor, no me dejen sola en esto, dígame que son como yo. Después nos fuimos directo al pueblo a conocer los famosos arcos de cuernos de alces. Son súper famosos porque necesitan más de 2.000 cuernos. Los alces arrojan sus cuernos naturalmente cada primavera. Para que no digan que no aprenden nada en este canal. Nos vamos con nuestra respectiva foto, cuéntenme qué tan nos quedó. Luego fuimos por unas cosas que le hacían falta a mi esposo, yo me enamoré de estas y de estos sombreros. Pasamos luego a este bar que es súper famoso. Todos aquí nos lo recomendaron, pero no nos dejaron entrar porque no teníamos nuestras ideas. Un pequeño baile porque nos sentimos jóvenes. Ahora sí, como nos negaron la cerveza, vamos por nuestro plan de abuelos a buscar un buen café. Encontramos este lugar deli y nada como sumergir el pancito en el café. Fuimos otras vueltas por el pueblo y se llegó la hora de regresarnos al hotel. Miren esta luna tan espectacular. Nos encontramos también con unos venados en el camino. Este me recuerda a mí en el desayuno. Decidimos cenar en el hotel porque estábamos un poco cansados. Porque mañana tenemos tour de snowmobile. Así que vamos a dejar las fuerzas para ese día. Pellamita y listos para dormir. Miren. Miren.